¿Has visto por aquí al Corredor Navarro? ¿Al corredor de alta velocidad? Pues muy rápido no creo que sea, oye, porque hace 10 años que se fue de Castejón y aún no ha llegado ¡Los caracoles de mi pueblo son mucho más rápidos, oye! Pues mira, le quería dar la bienvenida al buen mozo y resulta que me echó vieja aquí esperando Yo estaba esperando al tren de siempre, pero es que ese tampoco llega Mira, ¿sabéis qué? Que vámonos con nuestros taca-tacas, que vamos a llegar a cualquier sitio Pues venga, vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, uy Vamos Me quedo más rápido Uy, dejaste de paso Uy, vale, vale, chú, dale Espera, a ver si viene Mira, a mí es el que tengo el otro No viene, no, no viene ¿Qué? Pues con nosotras, y ya está Sí, 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 sí Gracias por ver el video.